Con más de 25 años de existencia, el Centro de Esperanza Infantil, AAC, es el enlace con centros educativos de los diferentes niveles de estudios para que niñas, niños y jóvenes de bajos recursos puedan acceder a la educación en Oaxaca. El Centro de Esperanza actualmente cuenta con 598 beneficiados a quienes se les aplica un examen socioeconómico y se les apoya con paquetes escolares, calzado, uniformes y la asesoría académica a través de clases de inglés y matemáticas. En el mes de febrero a llenar una solicitud y se les realiza un estudio socioeconómico, se les visita en su casa, se especifican preguntas sobre qué alimentos consumen, el nivel de ingresos, cuántos integrantes son de la familia y sobre todo se les hace ver que van a adquirir obligaciones sobre las responsabilidades que tienen al tener a los niños en la escuela y se filtran de esta manera solamente los niños que realmente necesitan el apoyo. A decir de la coordinadora del Centro, Eréndira García Revilla, con este apoyo, al año siete jóvenes se gradúan del nivel medio superior, sin embargo señaló que la inserción escolar de la primaria a la secundaria es una de las dificultades que se enfrentan ya que estos apoyos son personales. García Revilla detalló que dicho centro subsiste gracias a las donaciones mayoritariamente de extranjeros, quienes aportan al año 250 dólares, además de que se han encargado junto con los beneficiarios de difundir el trabajo del Centro de Esperanza Infantil. Pues por la cantidad de años que ya ha prevalecido, pues sí tenemos patrocinadores de otros países, recibimos voluntarios igual todo el año, de distintas partes del mundo, de Europa, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, principalmente, además de los estadounidenses que todo el tiempo tenemos visitas de ellos y la intención de ellos es procurar a los niños y jóvenes con los conocimientos que ellos tienen y les imparten clases, incluso desde música hasta poesía, arte, manualidades. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.